¡Suscríbete al canal! Es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba Hasta acabar mi peregrinación Hasta ese día seguiré cantando Hasta ese día viviré feliz Hasta alcanzar la tierra prometida Y estar por siempre junto a ti Nuestro dolor, nuestras preocupaciones Vistas de allí se desvanecerán Y lo que en este mundo valoramos Sin importancia nos parecerá Hasta ese día seguiré cantando Hasta ese día viviré feliz Hasta alcanzar la tierra prometida Y estar por siempre junto a ti Y aunque en verdad a veces es difícil Guardar la fe cuando hay tanta maldad Mi corazón como ave en cautiverio Espere el día de su libertad Hasta ese día seguiré cantando Hasta ese día viviré feliz Hasta alcanzar la tierra prometida Y estar por siempre junto a ti Y estar por siempre junto a ti Hasta alcanzar la tierra prometida Y estar por siempre junto a ti 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 Gracias.